Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Las oportunidades se le mandan en el Jodo de Crisada. ¡Es una noche! Porque la verdad es que la música en el Jodo de Crisada. La música en el Jodo de Crisada. La música en el Jodo de Crisada. Esa noche queremos ese grito de las mujeres solteras. ¡Más fuertes mujeres solteras! Porque esa noche la banda en el Jodo le asombró su corazón chiquitita. ¡Más fuertes mujeres solteras! ¡No se sabe poquitas! ¡Stuy! ¡Puera, no te creo! ¡No de mi lengua! ¡Puera, no te crees! ¡No de mi lengua, no te crees! ¡No de mi lengua! ¡No de mi lengua! Es que no siente que la hacía, volviendo en mi grama, en las huellas de todo el mundo. Y el mar curado en las mañanas, y quedando existirle día a seguir. Y el mar curado en las mañanas, y quedando existirle día a seguir. Y el mar curado en las mañanas, y quedandoべven el color sea y en el burger, y quedando existirle día a seguir. Y el mar curado en las mañanas, y quedando existirle día a seguir. Y el mar curado en las mañanas, y quedando McKinney, y quedando infinito amiguitaos de toda mi pudo, me quiero morir brinchaos e nugisas suena UCUTista que diversifica caras pesadoルida crió un lugar que me Aqui. Pues la peda... Gracias.